Yo realmente creo que las personas más brillantes de los 70s y los 80s estaban en estas agencias de publicidad, o sea, era el Silicon Valley de los 70s y los 80s, porque ahorita creo yo que las personas más brillantes están en Silicon Valley, yo creo que ese mismo talento estaba ahora orientado en agencias de publicidad, porque ahí empieza, digo, la serie Madman te platica un poquito de la historia de la publicidad, me acuerdo que hay varios capítulos en donde tratan esta campaña que quería decir, que el cigarro no era dañino, y ahí se empiezan a sentar como que las, pues me imagino que las campañas más exitosas de la historia hasta ese momento, ¿no? Sí, así es, como te muestran cómo era la vida en la oficina, los grupos que interactuaban, las diferentes áreas, estaba interesante, la serie es buena serie también. Es una gran serie, sale este actor John Hamm, que el vato es una pistola, en vía real y en ese papel, y de hecho justamente ese rol, el de Don Draper, que es el personaje principal. ¿Te acuerdas del nombre y todo? Sí, claro, está basado en George Loewis, que es el autor que fue la inspiración estética y el arte de perder. Busca a George Loewis, este vato, no sé si sigue a vivo, hace como uno o dos años lo chequé, pero, y seguía vivo, no, ese vato no es. Este vato no es. Este vato es de Querétaro. Nada en contra de Querétaro, pero... Pero no, no es el George que estamos buscando. Es una notaría. Hizo esta campaña, dale para abajo la de Squire, con Mohamed Ali, que es muy famosa, no, abajo del otro lado. ¿Esta? Sí. Que trataba un poco de la crítica que había tenido Mohamed Ali y tuvo como que estas portadas muy emblemáticas y en su momento dio muchísimo de qué hablar. Él fue justamente el que hizo la campaña, la más famosa de MTV, que en los ochentas, noventas, para que llegara MTV a las compañías de cable, MTV lanzó una campaña en donde le decía a la gente que escuchaba o que veía su canal que hablara a sus empresas de cable y les dijeran, give me my MTV. Y se hizo esta campaña que si quieres busca, se llama Give me my MTV, en donde lograron que MTV llegara a... Se llama... Perdón, I want my MTV. Sí. ¿La de la lengua? Esa sí, esa campaña. Salían esos anuncios en televisión. Sí. Y esa, por ejemplo, esa campaña también la hizo George Lewis y muchísimas otras más. Hay una campaña también muy buena del bochito, del Viro. Sí. Este, que en una plana completa de un periódico pusieron un mini bochido. Ok. Este, creo que la campaña se llama Less is More, ponle Volkswagen, George Lewis. Esa campaña la sacó y pues normalmente cuando ves un anuncio está todo saturado, intenta mucho llamar la atención y esa llamó la atención precisamente porque pues simplemente era un bochito chiquito, la campaña se llama Think Small. Sí. Y fue una de las también de las campañas más famosas de este güey. De hecho, hay varios capítulos en el arte de perder que están basados en ese tipo, en las campañas de él. O sea, hay un capítulo que hace referencia a la imagen explícitamente a esa campaña. ¿Hablas de este libro? Sí, el arte de perder. Que... El código vamos a dejarlo activo todavía. Hay un código que se llama Cake... No, ¿cómo se llama? Pastel. Pastel. El código se llama Pastel. Si se meten y compran el arte de perder y ponen el código Pastel, se llevan un 15% de descuento y se lo vamos a mandar el día siguiente. No hay problema en un sector. Pero bueno. De nada. Aquí estamos al pedo. Nada más quiero completar con esa parte de mercadotecnia y a ver si lo encuentro, pero... Bueno, perdón, para cerrar esta idea de George Loewis. Sí. Este güey... Perdón, en la personalidad de este güey se basó el creador de Mad Men para hacer a Don Draper. Y luego en su capítulo, perdón, en su libro, el de Damn Good Advice, habla sobre este tema y dice que no le caía muy bien el personaje de Don Draper porque decía que él no era mujeriego y no tomaba a las 12 del mediodía whisky. Porque en la serie toman mucho. Para los que no han visto, son las 11 de la mañana y los vatos están tomando whisky. Y nunca les da cruda, güey. De hecho hay un beat de no me acuerdo qué comediante que dice, no mames, ¿cómo puedes tomar a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde no estar valiendo madera? Lo que te iba a decir, perdón, que me vaya el hilo, me la pelé buscando esto y no lo encontraba. Precisamente de mercadotecnia y campañas, tuve la oportunidad de ir a San Francisco a visitar algunas empresas, parte de la carrera, y conocimos una agencia de marketing que le trabajó a Doritos una campaña en un Super Bowl, no me acuerdo cuándo fue, fue por ahí 2015 creo. Pero en ese entonces Doritos por alguna razón no traía tanto presupuesto, o al menos fue lo que nos dijeron, y querían algo que no les costara mucho. Entonces, no sé si te tocó ver en ese Super Bowl que cada vez que había una patada, se veían unos Doritos ahí. Sí, gran campaña. Pero güey, yo no sabía todo lo que había detrás de eso. Los güeyes estuvieron toda la temporada analizando dónde era el lugar que más se veía en las cámaras de televisión, mandaban personas, gente en campañas o rifas o no sé, vestidos así del color de Doritos, y estaban ahí, compraban los asientos exactamente para que se viera como el triángulo. Sí. Entonces, hicieron todo eso, toda la temporada, calculando todo para que en el Super Bowl ahí salieran. Pero y luego esas personas que estaban en los asientos, era gente de Doritos, o sea, compraban. No, 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 bueno, no sé si en toda la campaña, pero la final eso fue lo chingón. Los lanzan como una campaña, como lo hace Heineken y todas, bueno, otras marcas, este, de que oye, haz esto y te puedes ganar boletos para la Champions o para esto. Entonces, era gente que colaboraba con la marca, se ganaba el boleto, pero la condición era vete de esta manera y siéntate aquí. Qué gran campaña, la neta. Y a lo que te cuesta el anuncio en los comerciales de Super Bowl, se ahorraron un chingo de lana. No me acuerdo del nombre de la agencia, pero está en San Francisco, ahí lo pueden buscar. Qué gran campaña. Por eso digo yo que es más práctico el enfocarte también en la parte numérica detrás de la publicidad y la mercadotecnia, porque es lo más importante. O sea, creo yo, y en la creatividad pasa igual, o sea, realmente las ideas están sobrevaloradas. Ideas para buenas campañas hay mucho, pero la ejecución y la manera de medir y poder optimizar tus resultados, eso es lo que para mí se tiene que trabajar. Creo que todo mundo tiene grandes ideas, entonces la parte de las ideas, sí veo cómo las puedes trabajar y sí creo que hay también un arte detrás de cultivar buenas ideas o exponer tu mente a ciertos modelos que te permitan tener ideas de cierta calidad. Pero la parte ejecución, la parte numérica, creo yo que es incluso más importante, yo sí le pondré un porcentaje mayor. Sí, claro. En general, la parte ejecución siempre es mejor que la idea. O sea, una mala idea con una muy buena ejecución acaba siendo algo exitoso y una muy buena idea con una mala ejecución no acaba teniendo lo mismo. Claro. El encontrar esas cositas que son más significativas que las otras es, y muchas veces son contraintuitivas, porque por ejemplo, uno pensaría, si empieza a grabar videos en YouTube, que lo más importante es el video, pero no. No, si te vas a estudios, lo más importante es el audio. Si una persona te perdona un video que no se ve bien, pero se escucha chido, mucho más que un video que se ve excelente, pero no se escucha bien. Que es más frustrante, imagínate. Sí, no. El no saber qué chingados están diciendo. Sí. Entonces tú creerías como creador de que no, pues primero lo que tengo que hacer es tener una buena cámara. No, güey, primero ten un buen audio y ya después el video lo vas elevando. Muchas veces son contraintuitivas. Totalmente. Sin mencionar ya después cosas para el creador de contenido, todas las estadísticas que te salen. Por ejemplo, andaba viendo, no sé si sacas a un güey de España que está metido en el tema de freestyle, de hecho fue competidor y la chingada, se llama Force, que trae su podcast, y me llamó la atención que el último video que sacó dice, estuve viendo que el 60% de los que me ven o algo así, no son suscriptores míos. Entonces les encargo que le den ahí suscribirse. Yo chequé, güey, como pendejo, y vi, ala chingada, no estoy, y le di. Sí. Pero lo que voy a decir, saber ese tipo de datos te ayuda a ti para saber cómo actuar y qué es lo que debes hacer. Creo yo que es un recurso que definitivamente tienes que tener presente, pero también es muy fácil dejarse obsesionar por los números y ver qué es lo que más va a optimizar esa métrica. Yo siento que yo siendo una persona que le gustan mucho los números y que se clava niveles obsesivos con las métricas de las cosas que hace, antes yo estaba obsesionado con los números, y te empiezas a dar cuenta que la forma más sana es interpretar los números y hacerle mucho caso a tu intuición. Porque dos personas pueden tener los mismos datos, pero la capacidad de interpretar esos datos y llegar a una interpretación que te dé la suficiente utilidad, pero que tampoco te restringe a ser quien no quiere ser, es un arte que sí tienes que empezar a ponderar, entonces yo soy muy selectivo con las métricas que agarro y qué tanto caso le hago, y soy muy, también muy consciente de que a lo mejor los números no cuentan toda la historia, ¿no? O sea, porque muchas veces factores que tú no puedes controlar influyen en cierta métrica, entonces no necesariamente tienes que cambiar comportamientos para optimizarlo. Y eso te lo da mucho la experiencia, güey. Sí. Lo que sí jaló, lo que no jaló. 100%, eso es la única forma de adquirirlo, es mediante la experiencia. Hay que cagarla. Hay que cagarla y hay que también analizar muy bien la cantidad de factores que pueden llegar a influir a que esa métrica se mueva o no. Entonces sí creo yo que es muy importante tener esa, como que esa alarmita prendida cuando algo pase, pero también desarrollar esa forma de interpretar los resultados de una manera en la que tú dices de que, bueno, si no fuera yo el que estuviera leyendo estos datos, la interpretación podría ser muy diferente. Y eso es lo que te da finalmente es el talento que yo creo que engloba toda tu carrera, güey. Claro. En general el arte, no nada más tu carrera, el arte. Sí.